Fuerte terremoto en Japón Alrededor de las 18.09 hora local del sábado se registró un sismo de una magnitud preliminar de 7,2 grados en la escala Richter Con epicentro en el mar frente a la costa de Miyagi y a unos 60 kilómetros de profundidad Según informó la agencia meteorológica de Japón, que advirtió que tras sucedido el temblor había riesgo de tsunami Según informó la agencia de noticias F, en las últimas horas las autoridades niponas levantaron la alerta de tsunami Que se había emitido tras el fuerte terremoto, que finalmente fue de una magnitud 6,9 en la escala abierta de Richter Registrado este sábado en la prefectura de Miyagi, al noroeste de Japón Por suerte, según informaron, no hubo que lamentar heridos ni víctimas fatales Registrado este conmembración de suerte, sin embargo, es una magnitud 3,2 grados del fútbol Por suerte, según informaron, no hubo que lamentar el cine Por suerte, según informaron o habilitamiento de la parte del fútbol Que se había emitido más Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.